El ritual de las lágrimas Para poder realizarlo, lo único que se tiene que hacer es pararse frente a un espejo y colocar una docena de veladoras, una docena de velas, en un círculo. Pararse en medio de éste y mirar directo al espejo, mirar fijamente, y esto debe ser realizado exactamente a las tres de la mañana. Una vez mirando el espejo de frente, debemos pensar, debemos recordar a una persona que estuvo con nosotros pero que haya fallecido, y que extrañemos mucho, que realmente duele en el alma el recuerdo. Que sea una nostalgia lo que nos invada. Al mirarlo, lentamente, debemos de concentrar nuestro dolor en nuestro pecho, porque es muy necesario que broten lágrimas. Sin parpadear, simplemente debemos permitir que esas lágrimas broten, que caigan, y mirar nuestro reflejo en el espejo. Es entonces, que a pesar de la luz de las veladoras, el espejo se va a tornar negro, se va a apagar absolutamente todo, y tenemos que pronunciar las siguientes palabras para que el ritual comience. Si has hecho todo lo que te he recomendado, al instante, las doce veladoras se van a apagar, y vas a escuchar una voz bastante siniestra. Una voz bastante luminosa, como si estuviera hablando en un lugar con mucho eco. Pero de inmediato vas a discernir que no es en el exterior, no es alguien que esté afuera, no es alguien incluso que esté en la misma habitación. No es nadie que provenga del espejo. La manifestación espiritual va a provenir del interior de la cabeza de quien esté realizando este ritual. Se va a escuchar una voz, y es por eso que quien realice este juego debe tener muy presente de que tiene que aprender latín, porque esa voz le va a preguntar algo. Lo que va a preguntar es, que significa que deseas, y hay que responderle en latín. Pero en este caso ya no puedo dar una frase específica que se deba dar, porque eso ya depende de lo que se busque preguntar, lo que se busque llegar a obtener de esta manifestación espiritual. Que no es otra cosa, sino la sombra maligna del espíritu de la persona que estábamos recordando. No va a ser nuestro ser querido quien nos está visitando, sino la sombra maligna, la sombra de la perversidad de aquella persona. En realidad el alma se divide en dos cuando va al purgatorio. Una parte va al paraíso y la otra parte se va al infierno. La parte que nos va a visitar al realizar este ritual, es la parte que fue enviada al infierno. Se debe de tener mucho cuidado con lo que se le pide a este espíritu, puesto que aquello que nosotros le pidamos nos lo va a conceder en menos de cinco días. No obstante, hay un grave riesgo, es que si este espíritu deduce que la mayor parte de nuestra alma es maligna y que se irá al infierno, muchas cosas desgraciadas van a suceder, al grado de que todas las circunstancias de los próximos seis días, orillarán a esa persona al suicidio, de múltiples formas. Sin embargo, si se demuestra a través de lo que estamos deseando, que lo que hay en nuestra alma, la mayor parte, irá al paraíso, muchas cosas buenas van a suceder. Así como que nunca más podremos volver a ver que una persona querida se suicide o se enferme y se deteriore gravemente. Serán muertes apacibles de aquellos que sean nuestros seres queridos. Tendremos una vida larga, siempre que se haya cumplido con todo, y ese es el riesgo. Para poder enviar de vuelta a ese espíritu maligno hacia el infierno, hay que decir las siguientes palabras. Y de inmediato se marcharán. De esta forma concluye el juego. ¿Te atreves a jugarlo?